Doce años después, Numa Pompilya Yona. Todo se ha transformado en los lugares que yo corro, doliente y solitario, y que fueron un tiempo el escenario del drama, de mi dicha y mis pesares. Del corazón los ídolos y altares, juntos cubre del tiempo y al sudario. Todo lo disipo, su curso varió, como el viento la espuma de sus mares. Ay, es tan vasta ruina y tal mudanza, solo inmóvil mi espíritu subsiste, huérfano del amor y la esperanza. Y fiel a sus dulcísimas memorias, pesativo contempla, mudo y triste. En la tumba de sus sueños y sus glorias.